En la vida hay que aprender a escuchar un mensaje, y luego que tú escuchas un mensaje, entonces tú emites criterios sobre el mensaje que has escuchado. Yo en ningún momento dije en la directa que Díaz-Canel, los generales, los miembros del G2 y los miembros del PCC y toda la gente en Cuba, no he dicho en ningún momento que no son culpables. Claro que son culpables. Son culpables por complicidad. Pero en Cuba no manda a nadie, métete en la cabeza una cosa. Y los Castro han sido muy inteligentes. Pusieron a este personaje para desvirtuar el verdadero culpable del desastre en Cuba. Los culpables del desastre en Cuba son la familia Castro Ruz. No te engañes. En Cuba nadie nunca mandó, excepto Fidel Castro. Y gobernó el país 50 años. La gente no tiene memoria. Y no saben de historia nada. Y Raúl gobernó 10 años. Y ahora tiene a Canel gobernando. Pero mientras Raúl Castro viva, manda Raúl Castro. Te lo estoy diciendo y no te... Fíjate que los sucesos del 11 de julio empezaron en la mañana. Y el tipo da la orden de combate a las 4 de la tarde. 8 horas, 7 horas. Y la gente tira en la calle. ¿Sabes por qué? Porque estaban consultando con Raúl Castro. ¿Quién se va a atrever en Cuba a dar una orden de ese peso? Esa es la decisión más importante que se ha tomado en Cuba de todos los tiempos. Ellos sabían que si no le caían a palo al pueblo, se les caía el sistema. ¿Y quién tú crees que va a tomar esa decisión? Raúl Castro nada más. Esa decisión no la toma nadie en Cuba. Lo que pasa es que la gente no sabe nada de eso. Ahí escribe uno y dice, no, que si un general disiente lo sacan de circulación. Lo sacan de circulación. Mira lo que le pasó al general Ochoa. Y mira lo que le pasó al general Abrante. Abrante durante 32 años fue el jefe de seguridad personal, el jefe de la escolta de Fidel. Y se lo echaron al pico. ¿Y qué le pasó al general Ochoa? Que los hijos de Ochoa se criaron en casa de Raúl Castro. ¿Qué le pasó? Se lo echaron al pico. ¿Y qué le pasó a los hermanos de la guardia? ¿Tú sabes quiénes son los hermanos de la guardia? Los hermanos de la guardia, amado padrón, fueron los que mataron en el Uruguay. Anastasia Somoza, el hijo de Somoza, que era dictador nicaragoso. Mataron con una bazooka. Eran de extrema confianza. ¿Y dónde están? Enterrados del año 89. ¿Y qué pasó con todos los grandes líderes del partido y de la Fuerza Armada Cubana? Se los echaron al pico. Todo el mundo es medio... En esa tiranía. Métete una cosa en la cabeza. En esa tiranía. Todo el mundo es medio básico de la familia Castro Ruh. Ahí nadie decide nada. Ahí todo el poder que tiene todo el mundo es un poder condicionado a la fidelidad. O sea, si llega de los Castro Ruh. Quien saque la pata lo dejan como el gallo de morón sin pluma y cacareando. Métete eso bien claro en la cabeza. Ahí nadie toma decisiones. Ni siquiera para liberar a los presos políticos. Para que tú tengas una idea. Mira. Fidel Castro tenía 5.000 hombres. Que se dedicaban a recoger todas las incidencias. Todos los días en todos los lugares de Cuba. Desde un centro de trabajo hasta en una carbonera. En una parada de guagua. En una pelea. Todas las incidencias del país las recogían. Y se las despachaban al tipo 24 horas. Todos los días de Cuba. Había que darle un parte a Fidel Castro. De la situación de los presos políticos cubanos. Hay tantos presos plantados. Hay tantos presos que salieron. Hay tantos presos que entraron. Hoy hay tantos. Todo eso. Porque eso era. Para que tengas una idea. Esa era la imagen pública. Frente al mundo de la tiranía. Y él tenía que tener eso controlado. 24 horas. Fíjate si es así. Que cuando Zapata Tamayo murió. No se había muerto Zapata Tamayo. Y se estaba dando la noticia. Raúl estaba con Lula. Raúl estaba con Lula. En La Habana. En el Palacio de las Convenciones. Y vino el periodista a preguntarle. Y le digo así. Ya sé de qué me vas a hablar. De uno que se murió ahí en la cárcel. ¿Cómo Raúl Castro lo sabía? Si acababa de morirse Zapata. Porque en parte es dado 24 horas al día. Todos los días. Pero la gente no sabe eso. Yo no dije que Díaz-Canel no dio la orden. Sí, sí. Él dio la orden frente a la televisión. Y es culpable. Es culpable porque se embarró las manos de sangre. Nadie lo exime de culpa. Por cómplice. Por cobarde. Por traidor. Pero Díaz-Canel no es el tirano de Cuba. El tirano es Raúl Castro. Y cuando muera Raúl Castro. Se va a quedar Alejandro Castro Espín. Que es el que gobierna los centros de inteligencia en Cuba. Donde llega toda la información de la contrainteligencia. Para saber que está haciendo todo el mundo en el país. Sí, sí. El monigote está allí. Pero ese monigote no pinta nada, mi hijo. Y los mismos hombres que lo cuidan. Están ahí para liquidarlo y darle un tiro y matarlo si se pone. O tú no sabes lo que pasó con Osvaldo Dorticó, el presidente que se mató. Ni con Aide Santamaría, ni con Vilmes Pín. La gente de esto no sabe nada. La gente de esto no sabe nada. ¿Quién dice que los estamos eximiendo de culpa? Todos son culpables. Por complicidad, por corbardía. Pero la tiranía. La tiranía es un conjunto de personas. Pero la cabeza, el tirano es Raúl Castro. Es Raúl Castro que gobierna en complicidad con Machado Aventura. Y con todo. Eso no le quepa duda a nadie. Pero si mañana sacan la pata, se los echan al pico a todos. Y si tú lo dudas, mira lo que le hicieron a todo el que sacó la patica. Mira lo que le han hecho a todo el mundo. ¿Dónde está Laje? ¿Dónde está Pérez Roque? ¿Dónde está Robaina? ¿Dónde está Jesús Terri? ¿Dónde está Carlos Dótre? ¿Dónde está Luis Orlando Dominguelandi? ¿Dónde está Carlos Aldana? ¿Dónde está Miguel Canoblanco? ¿Dónde está Ricardo Alarcón? ¿Dónde está Otto Riveros Torre? ¿Dónde está Carlos Valenciaga? ¿Dónde está José Millar Barrueco? ¿Dónde está el primer secretario del Santiago de Cuba, Juan Carlos Robinson? ¿Dónde está? Dime. ¿Dónde está Aníbal Escalante? ¿Dónde está Camilo Cienfuegos? ¿Dónde está Che Guevara? ¿Dónde está Osmaris Cienfuegos? ¿Dónde está Bel Prieto? Quiero que me digas ¿Dónde están? ¿Dónde está el general Ochoa? ¿Dónde está el general Abrante? ¿Dónde está Antonio de la Guardia Fon? ¿Dónde está Amado Padrón Trujillo? ¿Dónde está Patricio de la Guardia Fon? ¿Dónde está el capitán Jorge Martínez Valdés? ¿Dónde está el capitán Jorge Luis Ruiz Po? ¿Dónde están todos los de la causa 1 de los 89 y los de la causa 2 de los 89? ¿Dónde están todos esos oficiales? ¿Dónde está José Joaquín Palma Sala, el coronel jefe de la contrainteligencia en el Oriente Norte? ¿Dónde están? ¿Se los echaron al pico? ¿Pero ellos no eran parte de la tiranía? Claro que sí Hasta que le convino a la tiranía Ahí es hasta que le conviene a la tiranía Cuando tú no convienes Tú eres medio básico del minin O del afaro o del tirano Ahí nadie tiene nada Todo es condicionado A la fidelidad al tirano que es Raúl Castro Díaz Canel es gobernante hasta que Raúl quiere Y aparece una nota en el Gran Mar El Consejo de Estado de la República de Cuba En uso de las atribuciones que le son conferidas Ha decidido remover del cargo Del presidente de la República de Cuba Al compañero Miguel Mario Díaz Canel Bermúdez Sus funciones las ocupará Salvador Mesa Valdés Al compañero Canel Se le asignarán nuevas funciones En el Estado y en el partido Échale hilo al cometín Hasta el sol de hoy Como hacen con todo el mundo con la nota oficial Ahí todo el mundo es medio básico de esa tiranía Todo el mundo es medio básico de la tiranía No te engañes El tirano de Cuba es Raúl Castro Y la gente se le olvidó todos los crímenes Que esta gente ha cometido Desde que mataron al primer campesino en la sierra A Utimio Guerra Esa foto de ese campesino Que ustedes ven a Raúl ahí amarrando en las manos Se llamaba Utimio Guerra Y lo acusaron de haber vendido la guerrilla A Sánchez Mosquera Que era el enlace entre Vilma Entre Celia Sánchez Manduley Que vivía en Manzanillo Y Fidel que estaba en la comandancia de La Plata La gente no sabe nada de historia Oye, el tirano es Raúl Castro y su familia Cuba es de los Castro Todo lo demás Va a estar ahí hasta que le convenga a ellos Que vivía en la ciudad No se necesitan No se necesitan Porque la출 Nigeria Mat überzeugan isses